porque son julio 14 julio 14 o como se dice en países hispanos 14 de julio julio 14 los mercados enfrentaron hoy la el reporte de empleo un reporte de empleo un reporte de empleo un reporte de empleo dónde está el reporte de empleo que estamos en hoy al ser lo pudo entrar no ya lo estoy buscando creo que fue por la dijo no está en línea ok esta era la noticia del jueves la que iba a marcar la la tendencia del mercado y por supuesto la combinación del reporte de ayer de de la inflación que fue superior aparece esta reporte que es todos los jueves que es que muestra la cantidad de personas que hacen reclamaciones por desempleo y se llama reclamaciones por desempleo para los que no viven los estados unidos aquellas personas que son avisados por el empleador que están de ley abajo o sea de descanso no vas a trabajar hoy no vamos a abrir su línea de trabajo no vamos a tu unidad de trabajo no vamos a abrir tu departamento de trabajo quien sea pero estos empleados estos empleados y quiero que comprendan esto no no son todos los empleados que están en el mercado se sobreentienden que las pymes las pequeñas y medianas empresas se sobreentienden que las pequeñas y medianas empresas muchas de ellas son informales muchas de ellas no hacen aportes para el desempleo el seguro de desempleo muchas de ellas descuentan a los empleados ese impuesto pero ellas no hacen los aportes así que el empleado pierde la oportunidad de cobrar algo algo porque está sin trabajo y quiero que entiendan mi esposa gana tres mil setecientos semanales y si queda sin empleo lo único que le toca son 360 pero aquí en la florida no bajaron a 280 o sea que una persona que gana tres mil setecientos semanales y si queda sin empleo o queda leyes temporalmente baja de tres mil setecientos a 360 que tú haces cuando ganas tres mil setecientos construye tu vida por tres mil setecientos pago de la casa pago de los autos tarjetas de crédito o sea tu piso de gasto está aquí y de pronto de tres mil setecientos cae a 360 así que en mil cuatrocientos doce dólares son los ingresos de una persona que gana dieciséis mil ciento veinticinco mensual usted tiene un ingreso de cuatrocientos dólares semanales y cuando usted hace reclamación porque donde está trabajando hacen los aportes seguro usted recibe ochenta y tres dólares o cuarenta y tres dólares no 360 360 es el máximo y es a partir de treinta y cinco mil treinta y siete mil dólares de ingreso que usted califica para el máximo así que si usted gana cuarenta y cinco mil usted gana desempleado tirado en su casa trescientos sesenta mil cuatrocientos al mes pero con eso no puede pagar ni la gente ni la gasolina su vida se apaga colapsa así de pronto así que para aquellos que ganan los ingenieros empleados calificados vendedores calificados que ganan quince mil diez mil que ganan doscientos cincuenta mil al año de pronto hacen así caen a mil cuatrocientos mensuales o sea que el colapso que se produce y el reporte de el reporte de personas que reclaman empleo aumentó nueve mil nueve mil por encima de la semana pasada y ustedes dicen nueve mil no es nada para un país que tiene ciento sesenta y cinco millones de empleo o debería tener ciento sesenta y cinco millones de empleo pero es que hay nada más reportan aquellas empresas que hacen aportes al seguro social al desempleo al seguro de desempleo el ochenta por ciento de las empresas no hacen eso y y muchas no pagan te cobran te descuentan porque aquí los impuestos de salario el impuesto de salario es el sesenta y siete por ciento de los ingresos del gobierno los impuestos a las corporaciones solamente es el ocho por ciento o sea los aportes al al fisco a nivel federal estatal y local está administrado de esa manera los salarios son las nóminas son los que más aportan a los ingresos del gobierno las personas son los que más aportan y las personas reciben de los vela los vela es cuando el gobierno asiste al mercado al país para algún evento catastrófico van 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 la la pandemia que recibimos un par de cheques de seiscientos setecientos dólares y de pronto Alemania recibía un un alemán recibían mil cuatrocientos sesenta y tres euros por mes y aquí nada más recibimos dos cheques bueno cuando sucede que hay una asistencia del gobierno las personas que aportan el sesenta y siete por ciento los ingresos del gobierno nada más reciben el cero punto ocho por ciento de esas asistencias y las corporaciones que aportan el ocho por ciento reciben hasta casi la totalidad de la asistencia la diferencia de cien menos menos un por ciento ellos reciben el otro noventa y nueve por ciento o sea todos los vela es contra las corporaciones ayudamos las corporaciones asistimos le hacemos descuentos de impuestos a las corporaciones y esto lo crean las corporaciones las corporaciones reciben todas las ayudas pero son los que sacan afuera a todos los que menos reciben y son aquellos los que todos los que más aportan al fisco y ese desbalance crea condiciones todavía más catastróficas esto no sucede en Europa no sucede así en el capitalismo que tenemos en Europa así que hay que irse para Europa así que aumentó nueve mil por ciento nueve mil personas estamos hablando de doscientas cuarenta y cuatro mil personas reclamaron nueve mil más que la semana pasada o sea un cuarto de millón de personas un cuarto de millón de personas por semana reclamando ¿verdad? hicimos una una lectura hace unos días atrás que se crearon en el mes pasado en junio trescientos setenta y nueve trescientos setenta y dos mil empleos pero cada semana van a lay off o sea pérdida temporal o pérdida total doscientos cuarenta y cuatro mil así que si estamos en doscientos cuarenta mil por cuatro punto tres que es lo que tiene un mes tenemos un millón de personas que van de lay off o pérdida de empleo contra trescientos setenta y dos mil de creación de empleo hay que tener mucho cuidado señores porque las decisiones que tomamos a la hora de comprar un auto a la hora de comprar una casa las decisiones que tomamos está a veces alejada de la realidad alejada de la realidad hoy se fue casi dos trillones de dólares en el mercado ¿y por qué se fueron dos trillones? porque este es mi reporte este es mi reporte de la apertura del primarket de los mercados vamos a ver el reporte 14 aquí dos de la mañana yo le estoy enviando que el mercado tenía un comportamiento negativo siete y cincuenta y uno se agrava el comportamiento cuatrocientos treinta y nueve ok se reporta a las ocho y treinta ocho y cuarenta publican y llega a cuatro sesenta y tres eso es minutos antes de abrir el mercado así que no hay más que hacer que están preparados para estos cambios bruscos hoy fue diferente de ayer porque ayer trajimos una figura femenina con todo el respeto que su morfología no no tenía pie ni cabeza y lo hicimos con el objetivo de que mostrar con una analogía como el mercado tenía un comportamiento que no tenía ni pie ni cabeza hoy el mercado negativo violentamente y yo terminé con buena ganancia trujillo terminó con buena ganancia marcelo terminaste con buena ganancia si profesor no te oigo si profesor perfecto así que el mercado negativo cayendo y nosotros sacando unos dólares ahí respetables decentes dólares así que nuestro amigo nuestro amigo el Ross Cameron que es nuestra guía porque ese es el el sensor el termómetro nuestro para ver dónde estamos y cómo estamos el hoy ¿cómo terminó el día de hoy? ¿cómo terminó el día de hoy? aquí estoy revisando si subió otro video bueno en la mañana en la apertura con nosotros él había mostrado dos operaciones positivas y dos operaciones negativas con un balance negativo de 354 dólares para el momento que ya estábamos operando ese era su su fundamento no sé cómo terminó el día después hay que revisar el recap de él pero en la apertura porque esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan en la apertura cuando abren cuando abren mercado tradicionalmente yo me quedo un par de minutos tres minutos sin hacer nada 9 y 30 pero ya estamos ya que hay que esperar 8 10 minutos 8 10 minutos 8 10 minutos 8 10 minutos hay que esperar 8 10 minutos 8 10 minutos en el recap muestra 1363 dólares en negativo en el recap de hoy si lo subió para un operador le sacó le sacó un pulmón Sisi y Vero ok Sisi y Vero anota lo que hizo para poderlo revisar porque ustedes tienen que entender que este es el de esto de esto se trata de esto se trata lo que hacemos de esto se trata y hay que hay que ser muy efectivo hay que ser muy prudente 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 porque aunque haya un mecanismo que ya a esta altura de la clase nuestra que estamos en la unidad 26 4 ya hay muchas herramientas que se usan para determinar comportamiento y cambios rápidos con una certeza casi 95% hay que ser muy prudente y lo prudente de hoy en el grupo que estábamos operando juntos en el caso de nuestro laboratorio llega hacemos una operación después hacemos otra operación llega a un nivel a un nivel de de ganancia y le digo para allá y de vamos a ver estamos negociando a COA que tenía 40 por 30 por 100 o sea valía 15 mil acciones por 15 son 15 mil dólares y de 15 mil dólares lo primero que le digo a otros dicen ya paró ya paró ya ya tienes ganancias para ahora en vez de operar mil acciones vas a operar 20 dólares y si ganas un dólar un dólar máximo de pérdida 10 dólares más de 100 acciones no puedes operar ¿por qué? porque cuando terminamos que era justo a las 10 de la mañana ese es el tiempo que sirve la bolsa no sirve más nada ese es el tiempo que vamos a buscar a qué hora vamos a buscar 30 minutos ahí está vamos quiero que comprendan dónde dónde hay una zona de peligro y la zona la primera zona de peligro que hay la primera zona de peligro que se establece es la condición temeraria del operador y la condición temeraria del operador ahí está mejor listo vamos a la condición temeraria del operador es la que la que la complica siempre es la que la complica porque a partir de ese momento del día cualquier intento que hagamos nos va a poner en un rango de operaciones que es muy arriesgado porque las cantidades son muy pequeñas entre el máximo el mínimo y lo que tú puedes poner en el mercado un mínimo de 40 un máximo de 40 20 20 centavos y uno dice puedes sacar 20 centavos mentira pero entre los mínimos y los máximos que llegan y que se marcan muy rápido y que no logras porque porque no es así no es un francotirador aparecen 100 acciones en el máximo y 45 en el mínimo y todo el negocio está en el centro en el centro de 8 centavos y en ese centro de 8 centavos tu stop plus que hay que usar ahora es tocado 35 veces 35 veces estás marcando menos 70 menos 70 menos 70 menos 70 menos 30 menos 30 y al final mil dólares así que y eso es lo que el operador tiene que tener mucho cuidado ahora hay que tener mucho cuidado porque ahora no hay reconciliación no existe en el mercado un momento de reconciliación que donde uno dice voy a hacer escalamiento escalamiento masivo toma de rehenes no 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 toma de rehenes hice una una sola una sola toma de rehenes esta semana y desde no sé de cuando yo no hacía una toma de rehenes así que la apertura la apertura la apertura donde está aquí la apertura marcada no va por estamos más o menos aquí la apertura con una apertura tan agresiva en el mercado yo no entré no di orden que entraran aquí para hacer corto no porque porque ella es capaz de hacerme de hacer una vela como esa negativa y positiva del mismo tamaño la próxima en la apertura es muy rápido el cambio y estoy negociando cinco minutos velas de cinco minutos y para negociar cinco minutos significa que un cambio brusco dura en una vela de un minuto ocho segundos y no puedo arrastrar si yo estoy solo no tengo problema porque es mi responsabilidad pero tengo al lado mío a Trujillo Marcelo Renato Brotón y eso me impide estar de juelga hay que ser un poco moderado pero lo único que hago es prepararme para el pullback prepararme para el pullback y y capturar el pullback así que lo primero que hago es trazar líneas del máximos a máximos y si hay una ruptura de esta línea ok yo entro ahí rápidamente cargado cargado porque ahí no entro 50 porque mi mi organización hoy era 50 aperturas 50 acciones de apertura escalamiento 500 toma de 1500 así que tenía para cerrar la posición 2050 así que y esa y ese pensamiento autodoso conservador en este momento le estoy diciendo ténganlo porque aquí tenemos alumnos que han perdido en un swing toda la plata y es un ejemplo puedes perder toda la plata así que recuérdame cuál fue la posición que estuvimos viendo hoy y que de pronto cayó casi un dólar no sé si era vero no sé quién fue tú recuerdas eso Trujillo sí pero tengo estoy entre dos ya te confirmo que fue cerca de las tres de la tarde o una de la tarde no sé cuándo fue que de pronto algo que estuvimos capturando o vigilando y de pronto les dije a ustedes esta exposición prolongada en el mercado usted se encuentra con 86 centavos y cuando cae 86 centavos su posición usted no logra reaccionar para volver a continuar porque es mucha pérdida así que recuerda que Marcelo recuerda que posición fue la que estuvimos viendo eso vimos la caída de vero entonces búscame en qué momento fue la caída de vero para traerlo después así que rompe rompe este 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 y busco mínimo aquí no me deja esto poner aquí pero más o menos está ahí el mínimo de esa vela así que si rompe esta línea de cambio que es romper los mínimos o romper los máximos si me rompe yo saco la posición la sacamos 40 40 90 ¿verdad? ¿fue eso lo que salió? 90 así que entramos en 40 45 ¿no? o 40 15 yo entré más temprano que tú yo no sé cuando a ver déjeme no puedo abrir la hora yo no sé por qué está cerrado aquí está la operación la entrada fue en 40 66 y salí en 40 92 o 40 65 40 92 exactamente así que y entras bien cargado y te llevas ahí 20 centavos bien cargado y ya terminaste el día y se acabó y se acabó hay que irse de acá porque lo que siempre viene es eso un rango donde no hay manera de funcionar y es un rango que que se ve así en la gráfica ok se ve en la gráfica así se ve en la gráfica no se llamen al engaño cuando está produciendo se ve así en la gráfica y hasta que no se rompa ese rango uno no debe entrar porque en ese rango como les digo estos máximos son difíciles estos mínimos son difíciles así que todo lo que realmente funciona este es este entorno es este entorno y ahí en ese entorno tu stop loss es tocado no podemos trabajar así así que no podemos entrar ahí hay que entrar cuando rompa esa esa ese comportamiento así que y ahí es donde entra y ahí es donde ustedes tienen que entrar y tan pronto entran marcan línea de de cambio y no se van a equivocar una sola vez una sola vez y siguen avanzando y tienen que lanzar la línea de cambio máximo a los máximo rompe esa línea de cambio y siempre la línea de cambio la línea que que o sea el nivel que que cambia el máximo y que cambia los mínimos es siempre 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 una vela y media dos velas antes que EMA 9 y EMA 3 cruces es una es una es una ventaja que nos da una vela y media como promedio a dos velas y eso es una ventaja una vela y media o dos velas nos dan la ventaja para ganar todavía o sea que ya estamos teniendo un grupo de cosas que nos dan ventaja a lo que dicen en los libros espere vela de confirmación espere swing de confirmación y ya nosotros estamos en la exquisite de la exquisite donde encontrar el cambio más seguro así que rompe la línea pum pum y tan pronto rompe yo establezco la otra línea mínimos a los mínimos cambia esa línea y usted automáticamente tiene que ya y como estos son velas de 5 usted tiene un sub velas de 2 ya seríamos ya 3 velas 2 velas y media 5 velas de un minuto y ya usted ve cuando las últimas dos velas de un minuto o las primeras dos velas de minuto porque la apertura y el cierre de la vela es lo que determina cuál mínimo está construyendo o cuál máximo está construyendo ya ustedes tienen que ya tener una psicología tipo sistema de diseño virtual aquí para que ustedes hagan el diseño y decimos porque eso lo tuvimos hoy una vez más con Trujillo en la mañana cuando ya veíamos en dos minutos y un minuto y aquí se fue ya yo no voy a esperar porque ya yo veo en un minuto la primera lápida no voy a esperar que me forme la lápida en cinco minutos porque ya cuando llegue ya yo perdí mis buenos dólares así que tan pronto termina ese ese cálculo voy para el próximo todo el tiempo los máximos rompe vuelvo a entrar y así voy moviéndome de una forma de una forma cautelosa cautelosa porque yo no puedo yo no puedo yo no puedo estar expuesto demasiado tiempo en el mercado no puedo porque vienen las sorpresitas así que aquí tenemos otro proceso de estancamiento que realmente esta vela fue bien 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 complicada y te cambia te cambia toda la naturaleza te cambia toda la naturaleza ustedes no pueden estar aquí eh no pueden estar aquí viendo y no mirando ustedes tienen que estar viendo y mirando ustedes tienen que estar oyendo y escuchando porque son dos cosas diferentes termina ese proceso se entra en la ruptura la ruptura falla se se cierra la posición hasta que vuelve a a darte a ti la ventaja de establecer líneas de cambios y cuál fue el máximo de ella después 40 qué fue cuál fue el máximo que te dije yo en la mañana que iba a llegar a ella que no había que preocuparse cuál fue cuál fue el máximo 41 10 41 40 88 dije yo porque yo recuerdo que dijo un 88 marcelo recuerda el número que yo dije que íbamos a tener porque ya yo cerré el chat y lo dejé ustedes ahí yo creo que dije 40 88 marcelo recuerda eso porque yo veo una lenta en mi computadora de 40 84 y se me tocó el nivel que había calculado pero bueno y esto ustedes lo tienen que ir construyendo porque es es una herramienta más que nos da la lápida que nos da la la libélula ema 3 y ema 9 las divergentes el msd el volumen y y yo quiero que ustedes entiendan porque aquí hay un indicador por ejemplo como el aaron este indicador que está acá me dice el indicador que yo no tenía porque haber cerrado nunca la posición vamos a ver vamos a buscar ese indicador vamos a ver toda la historia ahí está dice aquí cambió y ya no no tienes que estar preocupado con más nada deja la vienta ahí cambió aquí ya está y bueno vamos a ver qué significa qué significa quedar expuesto qué significa no seguir con la lupa cada cambio porque cada cambio puede ser con una velocidad muy grande qué significa y bueno qué significa que el que dejó la posición abierta llegó 685 arriba cae a 300 vamos a poner un ejemplo números enteros 600 arriba cae 300 cuánto se perdió ya 300 después sube a 500 cuánto fue 200 dólares 200 y 300 ya se fueron 500 y así al final del día usted se le fue 1500 dólares de swing por quedarse sentado ahí en la posición con la oportunidad enorme que te da encontrar una bestialidad de cambio ¿dónde fue fue ver aquí fue este comportamiento donde fue que 10 y 40 creo que fue ese cambio de 10 y 40 trujillo si es que estoy entre ver y goe canon ¿te acuerdas? no sé cuál fue la que dio un comportamiento muy fuerte y y y y les dije yo a las 10 les dije a ustedes uy no pueden estar expuestos tanto tiempo aquí aquí no se puede aquí no se puede estar mariposeando mariposeando así y no pasa nada porque como mismo esa vela de 4.17 a a 4.34 en una cantidad pequeña no fue ver porque el el nivel de precio no fueron 80 centavos no recuerdo a perdir no tengo notas acá no tengo yo estuve vigilando el 4 el día vamos a ver 12 14 vamos para los 14 lindo swing lindo swing lindo swing y ustedes lo calculan bien y no hay manera de equivocarse tan pronta cruce la frontera yo ni ni pregunto si tiene pasaporte yo lo detengo ok tan pronto cruce esa frontera yo es vaya más claro que el agua y me adelanto y me adelanto al cambio de las emas adelanto y mientras más pronunciada es la caída más te adelantas porque los promedios necesitan tiempo para ser reconstruido a esos niveles así que necesito todavía tengo otra 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 cosa que hago yo para reducir nivel de ansiedad y ayudarme a la hora de tomar la decisión de entrar todavía falta otro más no lo voy a traer hasta que nos desarrollemos este así que estamos trabajando con cambios súbitos no se me creo que fue este a ver si aquí hubo 80 centavos 89 no bueno pero yo creo que fue este a qué hora era no estos 13 ayer hizo eso también este hoy aquí profesor no fue j d st j d st creo que esa fue y creo que fue muy dios mío j dst dios mío que dios ampare que estuvo ahí y 14 10 de la mañana cinco minutos porque se vio en cinco minutos muy fuerte dos de la tarde vamos a ver si capturamos es esta vela vamos a ver 16 40 a 16 a 15 93 fue esa vela que se ve pequeña y porque estamos usando una pantalla vertical porque si la pongo en la horizontal o sea estoy en la horizontal si la pongo en la vertical esto se ve enorme pero cualquier cualquier no fue una vela fue una que en la vela de hora en la vela de hora fue una desastroso casi del mismo tamaño ahí está a ver 14 13 no no fue una que tuvo un ataque a la en velas de hora a sobre compra y y tomó nada más la próxima vela para que la ejecutaran pero con una fuerza enorme búsquenme ahí señores si ustedes son los que estaban conmigo fue algo la que trajo para que los que los que yo creo que si fue esa vamos a ver no 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 si la pongo en una vela de hora no 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 10 de la mañana no aquí no profesor edu 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 no 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 yo no bueno vamos a ponerlo porque no es la que estábamos no esto que Dios nos ampara si yo la apertura no era una a ver era una esta que que nosotros estuvimos trabajando por la mañana y que yo ya yo me había salido del chat y yo les dije santo cielo no creo que antes de irme del chat hablé de eso porque fue que sucede inmediatamente pero pero si yo estoy en un precio de 2335 y cae 21 señores no hay quien yo tengo que llamar al cuerpo a la ambulancia yo tengo que llamar a la ambulancia porque eso es una hora pero cuántas alertas nos dieron cuántas alertas nos dieron cuántas alertas nos dieron esa apertura un minuto dónde estamos aquí uy stop 13 13 ahí está hay muchas alertas y aquí es lógico que hubo una actividad de sobrecompra pero no no solamente sobrecompra muy fuerte aquí hay algo que la gente a veces pierde el sentido la vela inteligente estoy contando la primera la segunda y la tercera y todavía se quedan ahí no podemos estar colgados nunca la cuarta no puedes verla con la posición abierta y así llevamos un mes ok hay alertas antes que sucedan esto y uno ahí perdieron tres dólares en un minuto que estoy cocinando cocinando parece que yo me acuerdo que AMC cayó fuerte también y la que trajo Parra te acuerdas Marcelo creo que fue American Airlines fue una y la vela de hora era tan grande como la como la la vela de negativa era tan grande como la positiva pero bueno si tratan de considerar AMC AMC también la estoy moviendo AMC sí pero AMC la movieron hoy los muchachos de los muchachos las movieron bien movidas bien agresivas porque estaban ahí todos todos estaban ahí para mí así que vamos a hacer una pausa porque ya se acabó así que vamos